Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En Primera Fila y a mí me encanta comenzar la tarde de esta manera. Estoy empezando muy bien la semana. Ahí tenían imágenes del videoclip de Dylan y Lenny. Estoy muy contento por el recibimiento que Perú siempre nos da cada vez que venimos y promocionando lo que es nuestra segunda producción, My World 2. Tiene 11 temas, 11 temas preciosos. Los que fueron fanáticos, los que se hicieron fanáticos de Dylan y Lenny desde la primera producción, pues créanme que la segunda producción no los va a decepcionar. No, claro que no. Imagínense ustedes. Solamente, o sea, una probadita, ¿no? Aquí hay canciones hechas con Pitbull, Víctor Manuel y también tienen a Gustavo Lima, el brasileño, ¿verdad? Que también ha tenido varios hits para este verano. Todas las fusiones que tú te puedas imaginar yo creo que están en esta segunda producción. Pitbull, que es el latino más importante de la última década, el más reconocido. Gustavo Lima, tenemos a Víctor Manuel haciendo un merengue, que es lo que usualmente hace salsa, pues hizo un merengue con nosotros, veníamos escuchándolo en el vehículo ahora y queremos que salga, que Perú lo escuche. Nosotros siempre estamos, para que es un proyecto tú decir que es tuyo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que sale en el disco. Además de compositores, tuvimos varios coproductores y co-compositores que fueron, ahora mismo hay una canción número uno en el mundo entero, se llama Limbo, él compuso dos de los temas que salen en este disco, el productor de Limbo, Looney Tunes, que son los productores más galardonados, siguen siendo parte de esta producción. Yo creo que es un disco bien completo, tiene reggaetón, para los que les gusta el reggaetón, tiene una varada, hicimos un remake de una canción que se llama Sin Tu Amor, que fue un remake de una canción que se llamó Mis Ojos Lloran Por Ti de Big Boy con Angel López. Chicas, las quiero, las adoro, gracias por el apoyo, Dylan Papi junto a Lenny a mitad de junio vamos a estar viniendo, así que pendiente, www.dylanylenny.com, ahí te vas a enterar de todo, síguenos por Twitter, Dylan y Lenny, Instagram, Dylan y Lenny, todo lo que quieran, Dylan y Lenny, My World 2, ya está la venta, Amazon.com, iTunes, donde quieran, Dylan y Lenny.